¿Qué onda, amigos de CineMix? ¿Cómo están? Yo estoy con el elenco de El Uvira, si existe. Muchachas se ven muy diferentes a la película. Muy, es que fue hace tres años. No, 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 no. ¿Por qué no? No me parece lo más sano. Un vistazo sin modificar el entorno. Los hechos, los resultados. Eso es diferente. Eso es muy diferente, claro. A veces le he pensado, tú vas a una burbuja y vas de turista, ¿no? No, incluso poder viajar a donde tú quieras en el espacio-tiempo, ¿no? Sería increíble. Pero saber qué va a pasar en mi línea. ¿Qué me asusta? Yo soy tu beleza. En el futuro. Vámonos, para afuera. Se me sale, pero ya. Se me sale, pero... Vine para que cambiemos nuestra vida. Bueno, es un trabajo delicado. O sea, no fue nomás llegar a filmar. Sí. Afortunadamente, tuvimos el tiempo para tener varias sesiones de trabajo y trabajamos en nuestra gestualidad. Y en nuestra voz y qué registro vocal totalmente. Para que matearan que es la misma persona. Ajá. Pero en mi caso, decisiones importantes fue como decir, voy a mezclar la música y la actuación. Aunque sé que es un reto y es difícil, creo que me toma más tiempo llegar a ciertos lugares, pero es sólido dentro de lo que quiero hacer. Pues el hecho de decidir ser... de tu carrera, el decidir quiero ser actriz y dedicarte a ello durante... Yo ya llevo 22 años, Ofelia, imagínate. Un poquito más. Si tú pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿lo harías? No todo el mundo tiene una segunda oportunidad. ¿Vas a salir? Voy a ir a una fiesta de la empresa. ¿A poco? ¿Qué pasó? ¿Eliza va a ir a una fiesta? ¿A poco? Creo que el efecto social de ir al cine y ver una película en la pantalla de ocho tiene lo suyo. Vibrar con la gente, sentir a la gente que se ríe al mismo tiempo, que llora al mismo tiempo, que se siente otra cosita y que no lo perdamos. Ir al cine tiene su chiste. Disfruta de nuestra nueva vida. No se pierdan el hubiera si existe a partir del 25 de diciembre por Cinex. No se la pierdan. No se la pierdan. Navidad 2019. No se la pierdan. No se la pierdan. No se la pierdan. No se la pierdan. No se la pierdan.